Antes de empezar con este video quiero mandarle un enorme saludo a Baka o Mr Music, a Kajba, a Leonel y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal A ver, vamos a encontrarlo con facilidad creo yo, eh Vale, eh, lo lanzo, lo lanzo Ojo Para allá, para allá, para allá ¿Dónde fue? Vale, aquí Ojo Ojo, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¿Se mandó para atrás? Para atrás, sí, 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 se fue para atrás, se fue para atrás No puedo creer que vamos a encontrar ya esto, eh Si, si, si Pensé que iba a estar muchísimo más lejos Ya estoy, mira, mira, ya llegué Voy, 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 subo, subo Baja, baja, solo baja, solo baja por donde estaba, está cerquita Perfecto, perfecto Porque, porque no, ¿sabes? Porque, para no perder la costumbre A ver, voy bajando Ah, vale, estoy aquí Ojo, espía, eh Un, dos, tres Oh, suena bonito Cinco Ok, uno Dos Tres Cuatro Cinco Hubiese sido Hubiese sido seis y seis, pero tú pusiste uno antes Yo puse uno ayer, sí, sí Claro, en fin Dale Sebastián A ver, tenemos, espérate, tienes... No, no, la jodimos Nos hace falta ¿Qué cosa? Trajiste, trajiste bloques Sí ¿Cuántos? Muchos Un stacks Perfecto Espérate Me sirve Yo también le hice lo mismo Ah, vale, tú tienes... Eres tontísimo Eres... Eres... Eres tontísimo De verdad Eres tontísimo, de verdad Bueno, en fin Después de cien horas de juego ya Es mi primerísima vez Es mi primerísima vez En la que iré al Nether Bueno, al Nether, perdón Al End Y aprieta la C y tira... Y tira el ultimo Mira Tiene otra, tiene otra Que tengo doce más ¡Vámonos! ¡Ojo! Uno, dos, tres Tres Eres tontísimo No entraste conmigo, ¿verdad? Sí, entré, entré, entré Vale ¡Ojo! Subamos rápido ¡Noooo! Empezamos bien, eh ¿Por qué se me ve el Enda así, el cielo... El cielo como... Como granulado Hagamos, hagamos la casita Hagamos la casita ¡Que lo escucho, que lo escucho! ¡Ey! ¡Pero si está aquí! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡No te creo! Sí, 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 sí ¿Nos atacas ya? No, no, no O sea... Mejor... Pero no... No sabes... Ven, 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 ven Si te atacas, te matas y te vas al fondo y pierdes todo No quiero saber... ¡No, no, no, picho! Vale, no te voy a mentir que me asusté un poquito, eh No te voy a mentir que... Que un poquito sí me asusté, eh Creo que nos dijo cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Botilla, botilla, 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 botilla! ¡Coge el aliento del dragón! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Uy, que casi me caigo! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, está difícil no estar en subir, ¿eh? Vale Vale Como moriste, hombre Bro, de la forma más lamentable posible Guépale Ahí Uf, esta es, esta es la buena, eh Ahora, nice, ahora Nice Yo también, yo voy tres creo ya, eh Toma, cuatro Falta esta, la veo, la veo, la veo, la veo Creo que con esto Creo que con esto ya se puede, eh Vale, ya está, le bajé vida Ya está, ya se le puede bajar vida al dragón, eh Mira, ya, se enojo, se enojo, se enojo, eh Ojo No le da la flecha, que le rebota la flecha, ¿por qué? Sabes, que sea por el triple salto que tenemos, eh Vale ¿Qué me atacan los, lo, qué de la nada me están atacando ¿Puedes salvar? Ahora, ahora Ahora, ahora, ahora ¿Qué se le duele, eh? ¡EAHHHHH! Jejie, jejie Le mando volando, ¿verdad? Sí, pero cuenca, eh He, he, he De acá, de acá Le duele, le duele, le duele, eh ¡EY, EY, 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 EY! ¡EY, EY, EY, EY! ¡EY, EY, EY! Sufre, sufre mucho, sufre mucho, ¿eh? ¡Va, perro! ¡Va, perro! Justo me pega el dragón, ¿eh? Cuando estoy con el Enderman, ¿eh? ¡Joder, qué mala suerte! ¿Vamos? 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 Necesito que te alejes de ahí un momento. Necesito que te alejes de ahí si no quieres morir. ¡Vamos! ¡Alejate de ahí si no quieres morir! ¡Ya vale, ¿qué? ¡Ah, pues, hombre! Ríeme, 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 ríeme. Antes de matarlo, que está nada. Ríeme antes de matarlo. Ríeme antes de matarlo, que no me deja, no me deja. ¡Que no me deja! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No me dejaba, no me dejaba! ¡Un golpe más! ¡Un golpe más! ¿Dónde estás? ¡Está nada! ¡Se fue! ¿Vale? ¡Está nada, está nada! ¡Está da un golpe, está un golpe! ¿Vale? ¡Por qué? ¡No! ¡Uf! ¡Casi le doy! Vale, vale. No lo golpeé, espérame, espérame. ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí. No, 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 pero que te mueres y te iba a revivir. Es que los endermans me estaban molestando. Así, así, si haces eso ya el endermans... Vale, vale, vale. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. ¡No, más camas! ¡Qué pesado los endermans si no los vi! Es que de verdad. Es que le estamos matando al jefe. Pues sí, ellos mismos están peleando con el dragón también. Lo estoy viviendo. Sí, sí, es relativo. A ver, ven perro, ven perro, ven perro. ¿Por qué me están peleando los endermans? ¡Ojo! A ver, un golpe, un golpe. ¡Está, un golpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No le peguen, no 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 le peguen. ¡Ay, ay, no! ¡Perfecto! ¡Ah, re bien! Dame un segundo, sí, 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 sí puedo, sí puedo. Sí puedo, ya, ya. Amigo, está a un golpe. ¡Ya, ya, ya! Pero espera, que tengo 50 endermans que me están pegando. ¡Qué pesados los endermans, eh! ¡Qué pesados los endermans! ¿Quiénes son, eh? ¿Cómo que quiénes son? ¿Cuáles son los que me están pegando? No veo, pero se cayó uno tras mío. ¡Ahí! Te revivo un breve, sí, dame un segundo. ¡Ay! Que pesado el Enderman asqueroso, de verdad VAMONOS, VAMONOS No, me pegó el Enderman ahorita, que le pasa? Vente, 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 vente Que ahora nos está atacando Vamos? VAMOS! Desgraciado, de un solo golpe Ya, 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 ya La experiencia, la experiencia VALLA, VALLA, VALLA Oh, teníamos que haber traído pistón para la cabeza del dragón Eh, déjame darme algo injeloso Cógela toda, cógela, a ti te tiene que dar automáticamente Ah, me dio 45, sí, sí, verdad A mí me dio 56 ¿Por qué? Puedes sacar los créditos, saltar los créditos Pero yo quiero verlo, sabes, es la ilusión de haber terminado el Minecraft, sabes? ¿La ilusión? Sí, sí, mira Buenas, hola, Belgar, llegas un poquito tarde, Belgar Oh, P, qué bonito, eh Acabó